Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo todas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Me lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Me abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás de almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritar de que vuelvas contigo Y si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Me abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo No estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Gracias.